Así es, listo Lisset, brazos arriba, vamos para adelante Ahí está, corre Lisset, vamos con todo, corre con todo Excelente Lisset Muy bien, vas muy bien Lisset Está que buena Baja la mano derecha, mira tu mano derecha, perfecto Ok, no más, anda bajando, muy bien Anda frenando dos, anda bajando los brazos, anda bajando los brazos, anda bajando los brazos, bájalo Excelente Lisset